Ahora vas a morir Allá en lo alto de la colina Y somos un unicornio retrasado ¡Si señor! ¡Vamos! ¡Arre! Blanco corcel ¡Corre! No hombre, no Para adelante Si hago el juego al QOP Q W O P Pues es de los mismos creadores Es cuatro teclas ¡Corre! ¡Corre perdido! ¡Arre! Es cuatro teclas y Bueno, es ¡Adelante! Es que ¡Eh! ¡Eh! Bueno, ya veis que lo he probado antes Y la marquita esa amarilla que está abajo es Es eso, es lo mío Pero en fin, ya tú sabes ¡Ah! ¡Corre! ¡Hombre! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Que estoy en racha ahora! ¡No, no! ¡Despacio! ¡Despacio! Vale, nos relajamos ¡Hacia adelante! ¡Hacia adelante! Por favor ¿Quieres ir hacia adelante? ¡Me cago en la ley! ¡Bueno! Bien! Bien Bien, 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 bien ¡Toco, toci, toc! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me cago en la puta! Perdón la expresión ¡Ay dios mío! ¡A ver! ¡Sigamos! No quiero hacerlo... ¡OYE! ¡Pero te parece normal! ¡Pero te parece normal! sentarte así en fin, tendréis ahí abajo el link en la descripción esto no, no era más que como suele hacer videos de juegos un poco inútiles chorras estúpidos, he visto este y digo esto no me lo puedo saltar esto es necesario salta, puta no, no, no me cago en la leche en fin, vamos a hacerlo un par de veces más al menos que no se cuanto llevamos pero vamos, no quiero que sea un video ni de 10 minutos, ni tampoco de 3 minutos algo medio, no hombre, pero chico, que pasa que pasa ahí a ver, vamos a intentar llegar, venga venga soy unicornio retrasado no, no, no calma, calma no, no, calma, calma calma, no despacio, a ver, antes lo estábamos haciendo muy bien venga, así, así no, no intenta coordinar tus movimientos vale, tienes 4 patas, no tienes 500 venga, que tú, venga a ver no, así, vamos a intentarlo de otra manera esto tiene que tener algún truco seguro ahí, ahí, ahí no, 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 no venga, ahí espacio, espacio, venga no, 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 no esa es la parte complicada no, 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 no sé cómo hacen los caballos venga, corre, solamente con las patas delanteras llena un poquito las traseras venga, ahí, ahí, un poquito ahí, ahí, ahí ese es el truco bueno, no realmente no, 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 no no, 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 no venga 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 ya, tío venga ya en fin voy a dejarlo aquí o sea, es un vídeo cortísimo porque realmente solamente quería enseñaroslo y tal tenéis abajo el link en la descripción para que podáis jugar va pachín pachán no funciona muy bien de vez en cuando se queda atascada la página y eso pero en fin, espero que os guste os haya gustado, os haya hecho gracia y nos vemos en el siguiente vídeo sed felices